...una rueda de prensa para hablar fundamentalmente de deporte. El deporte junto con la educación pública es marca de la casa, marca de Leganés. En esa línea, bueno, pues tradicionalmente en Leganés ha habido una gran apuesta por impulsar todo lo que es la política deportiva. En estos momentos el Ayuntamiento está desarrollando importantes obras en instalaciones deportivas, como la remodelación del Manuel Cadenas, del Polideportivo Manuel Cadenas. Hemos terminado las obras para solucionar las goteras en el Polideportivo Europa y en los próximos días vamos a poner en marcha todo el proceso de contratación de la remodelación de los campos de fútbol de la cantera con un presupuesto aproximado de medio millón de euros. Tenemos ya el proyecto terminado y vamos a buscar los apoyos suficientes para sacar a concurso esta obra. Pero hoy lo que queríamos es hablar del Club Deportivo Leganés. El Lega es el principal equipo de la ciudad, es el equipo que más socios tiene, más abonados y para nosotros, bueno, pues es un orgullo para nosotros y la verdad que es casi también una obligación de este Ayuntamiento apoyar a un equipo tan importante para la ciudad como el Lega. Y en esa línea lo que queríamos es comprometernos a poner en marcha aquellas medidas, aquellas infraestructuras que son necesarias para asegurar la continuidad de este proyecto, tanto en primera como en segunda, estemos donde estemos. Y lo que queríamos anunciar es el inicio de todo lo que es el expediente administrativo para la ampliación del Estadio Municipal Butarque. En primer lugar, una ampliación que supondría elevar el número de asientos a 12.000. Tenemos ya un anteproyecto terminado, que lo tenemos aquí delante, y donde, bueno, pues con unas obras no demasiado complicadas ganaríamos unas 3.500 plazas más, de tal forma que nos iríamos casi hasta las 12.000, como decía. Por otro lado, también queremos anunciar la puesta en marcha de todo lo que son las obras de remodelación del campo anexo al actual Estadio Butarque. Es un campo de césped artificial que está en muy malas condiciones, en el que ya tenemos un proyecto terminado, un proyecto que ha sido también alrededor de medio millón de euros, que supone la remodelación de todo lo que es el césped artificial, la construcción de unas nuevas gradas y la remodelación de los actuales vestuarios de ese anexo. Y en tercer lugar, queremos anunciar que vamos a estudiar junto con el club la búsqueda de los terrenos necesarios para la construcción de una ciudad deportiva, para el club deportivo Butarque. En estos momentos, el club tiene un campo de césped natural, donde entrena el equipo, y lo que vamos a estudiar junto con el club es cuáles son sus necesidades y cuáles son la zona más interesante para ellos de cara a ampliar o tener esa ciudad deportiva. Habrá que ver si está en ese ámbito o en otras zonas disponibles de la ciudad. Y en ese sentido, estamos dispuestos a poner a disposición del club los terrenos necesarios para la construcción de esa ciudad deportiva. Es un proyecto más ambicioso, más a largo plazo, pero en cualquier caso, hay que ir poniendo todos los mimbres para que se pueda construir este cesto que queremos llenar de éxitos deportivos. Como decía, en lo inmediato, nuestras apuestas en cuanto a inversión pasan por la ampliación del Estadio Municipal Butarque, que es un estadio municipal, como su propio nombre indica, y de lo que es el anexo, que es un campo de fútbol que está pegado al Estadio Municipal Butarque. Con ello, lo que queremos es tener las mejores infraestructuras posibles en una ciudad como la nuestra para intentar garantizar la continuidad y la estabilidad de este club tan importante para nosotros. En cualquier caso, como decía al principio, forma parte de lo que es la política deportiva del Ayuntamiento. La concejala y yo nos vamos ahora mismo, al terminar esta rueda de prensa a Cáceres, vamos a apoyar al Club Baloncesto Leganés, a nuestras chicas, que está jugando el playoff de ascenso a primera división, porque es intención de este Gobierno municipal, especialmente de la concejala y de este alcalde, apoyar a todos los deportes, independientemente de su categoría y estén donde estén. Para nosotros todos los equipos son importantes e intentamos dotar a todos los equipos de las mejores instalaciones deportivas. Es decir, no solo estamos hablando de inversiones en fútbol, sino que estamos hablando de inversiones en todos y en cada uno de los espacios deportivos, de tal forma que podamos garantizar las mejores instalaciones posibles. ¿Preguntas? ¿Cuánto dinero costaría más la inversión? Este todavía no lo sabemos. La ampliación del Club todavía no tenemos unos números. Estamos trabajando contra corriente, el Club está también a tope con esto, y el arquitecto que nos ha hecho el anteproyecto todavía no nos ha dado un número. Bueno, hoy o el lunes igual tenemos ya un número, pero vamos, no lo sabemos. La ampliación pasa por acercar todo lo que son los actuales asientos al césped y ganar como cinco filas aproximadamente, y luego también elevar la tribuna que está lateral, donde está el marcador, y elevar también ahí otras cinco filas de asientos en lo que son la derecha y la izquierda del actual marcador. En esa zona irían mil asientos. Son obras que no son demasiado complicadas, ya hemos hecho estudios técnicos básicos, de tal forma que nos garantizan que no hay que hacer grandes obras demasiado complicadas para la puesta en marcha de estas obras, que son modulares también, que se podían fasear, en función también del funcionamiento del equipo, es decir, que nuestra intención es que podamos realizar estas obras sin perjudicar el normal desarrollo de la competición. Entonces, bueno, en esa línea habrá que ver entre los técnicos, entre el cuerpo técnico del club y el equipo de ingenieros arquitectos, pues ver cómo se acometen estas obras sin perjudicar al funcionamiento del club. ¿Habrá una obra permanente? ¿Habrá una obra permanente? ¿Habrá una obra permanente? Sí. Si se subió la obra a 12.000 y se se quede a 12.000. Sí, sí. O sea, cuando habla de modular no es que se puedan quitar. No. Es una especie de prefabricados, pero vamos, que son fijos, pilotados en el suelo y no desmontables, es decir, no hablamos de, ¿cómo se llaman? De gradas extensibles. Hablamos de una estructura fija. ¿Se considera necesaria esa ampliación? Y les hago la pregunta tanto al alcalde como a la representación del club. ¿Se considera necesario ampliar el aforo de los que han impuesto, los ejemplos de Getafe, con el campo que tienen, que son incapaces de llenarlos? Bueno, o sea, damos por ocho veces a tiempo. Yo sí, vamos. Desde el club, ahora estamos, sabéis que hemos tenido que cerrar el grupo de socios, que estamos muy preocupados por el tema de que haya gente en Leganés que no pueda asistir a ver el equipo en su pueblo. Entonces, eso nunca sabemos si dentro de un año no va a pasar igual que a nuestros vecinos, pero intentaremos que no, con nuestra política de precios, para que todo el mundo pueda ir a ver al club deportivo Leganés. A nosotros nos parece importante que haya el menor número de vecinos posible al fútbol. Estas últimas semanas hemos visto que el campo se ha llenado y eso quiere decir que hay apoyo de los vecinos al club. Y en esa línea nos parece importante garantizar que el máximo número de vecinos posibles, sin hacer obras faraónicas, puedan ver los partidos. El estadio se podría ampliar mucho más, es decir, tiene posibilidades de elevar las gradas en la norte y la sur, sin ningún problema, y ampliar mucho más el aforo. Pero son obras ya más complicadas, mucho más costosas, y lo que estamos hablando son de unas obras factibles y que no supongan un inmenso desembolso económico. Bueno, en la cabeza tenemos algún número, pero en cualquier caso, hasta que no lo ratifiquen los técnicos, tampoco lo queremos dar. Pero vamos, aparentemente con lo que nos han dicho serían unas obras viables. ¿De plazo de ejecución? ¿Se sabe? Todavía no. Más allá del anteproyecto no hay ni plazo, ni precio. ¿Y la idea de fecha para comenzar cuando sería? Pues es que todavía no lo sabemos eso. Tendríamos que ver cuál es el proceso que vamos a utilizar de contratación, de puesta en marcha, y habría que hablar luego también con las constructoras la posibilidad de que nos den plazos, porque claro, es que la competición empieza a finales de agosto, estemos donde estemos, esperemos en primera. Entonces, es que esa es la vuelta de la esquina, y va a ser complicado empezar antes de esa fecha, con lo cual, es que estaríamos metidos ya en la competición, y hay que ver también con el club si queremos estar en obras todo el año, o podemos hacer entre partido y partido qué se pueda hacer de tal forma que cuando llegue el siguiente encuentro, pues allí no haya grúas, ni haya problemas de ningún tipo, ni sacos de cemento. Entonces, tenemos que pensarlo bien, y sobre todo también con el cuerpo técnico. Al final, una cosa es lo que quiera el alcalde, el ayuntamiento, que es el propietario del estadio, o la directiva, y otra cosa es lo que nos diga el entrenador, claro, pues habrá que verlo entre todos, que es lo mejor para el club. ¿Qué distancia quedaría entre el proyecto, entre la última fila de abajo del campo y el campo? Porque el campo, o sea, el estadio cambiaría completamente la visionomía. Sí, vamos, y el estadio es mucho más caliente. Eso es, eso es. Digamos, no sé perfectamente lo que quedaría, pero desde aquí, aquí queda suficiente espacio para que entrenen, aquí tenemos los banquillos, y te quedan perfectamente para que entrenen los reservas. ¿Las obras se llevarían a cabo si el equipo no asciende? También. Sí, sí, esto es un proyecto de apoyo al club, independientemente de donde estemos, tanto si estamos en primera como si estamos en segunda. Para nosotros es un éxito como ciudad estar en segunda división, es decir, la segunda división A de nuestra Liga de Fútbol es el espacio en el que una ciudad como Leganés tiene que estar. Nosotros somos una ciudad entre las 40 más importantes de España, y nuestro espacio es la segunda. Dar ese salto a primera división ya es un exitazo, entonces, bueno, pues evidentemente significaría algo increíble para nosotros. Pero vamos, nosotros con estar en segunda ya nos sentimos cómodos, y para nosotros es el espacio natural del Lega. Subir a primera ya, bueno, pues es una cosa, pues, un sueño para todos nosotros. Y sobre todo para Toñín, que, bueno, para el club, que son los que más lo sufren, ¿eh? Porque nosotros, yo voy a apoyar al club. Gran parte de nuestro éxito es de nuestro cuerpo técnico, de nuestro míster a la cabeza, de la serie, y de nuestra edición deportiva, que en los últimos dos años hemos visto como estar en segunda B y casi que hace cuatro años que nos íbamos a tercera, desde la noche a mañana cambió, la gestión es la misma, pero bueno, el equipo técnico se cambió y vienen como votos. Yo creo que no hay una primera división A, sino que estaríamos pensando que estaríamos, a ver si en unos años estamos pensando que vamos a Europa. El tema de la financiación, el ayuntamiento tiene financiación, tendría que ir a modificación presupuestaria, ¿esto cómo se haría el tema? Tendríamos que ir a hacer una modificación presupuestaria. Tenemos financiación, tenemos dinero para acometer la obra. Vamos, todavía no sabemos exactamente, igual que el anexo sí ya tiene presupuesto, la ampliación del estadio todavía no tiene presupuesto concretado. Nos han dicho la cifra, pero vamos, que es todavía un poco tanto estimativa, pero tendríamos dinero para hacerlo. Ahora, lo que no tenemos, bueno, es un tema administrativo, lo que no tenemos es una partida para presupuestarlo, tenemos que presupuestarlo, pero ahí necesitamos hacer una modificación presupuestaria. Pero tenemos el dinero, que es lo fundamental. Teniendo dinero para hacerlo, pues digamos que los problemas son bastante menores. ¿Esta obra entraría dentro del concepto ese que usted ya anunciaba el portavoz del PP de que apoyaría cualquier cosa que pueda...? ¿Se le debería preguntar a él? Yo creo que sí. Yo no veo a ningún grupo municipal oponiéndose a este tipo de cosas. Pero bueno, no lo sé, en cualquier caso habrá que preguntárselo a ellos. Muchas gracias. 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 Gracias.